Cuando terminé me di cuenta que no me gustaba mucho la carrera en sí, porque el periodismo es una carrera permanente contra la actualidad, no podés tener todo bajo control nunca y a veces también te exige una postura de determinado tema o blanco o negro no existe un gris y a veces soy partidario de encontrar la verdad en los grises en el medio tenía la facilidad de que la periodicidad me ayudaba no es tan carrera contra el día a día al ser trimestral y también ayuda mucho que encontramos la vuelta de que sea el contenido lo están generando las mismas entidades educativas La verdad que cuando arrancás con algo nuevo, todos los días tenés una barrera diferente o todos los días te encontrás con algo distinto que por ahí no lo tenías en cuenta o no se te ocurrió que te podía llegar a pasar y el mismo producto te empieza a enseñar y a marcar un camino, entonces te empezás a encontrar con barreras que por ahí no lo tenías en cuenta y nosotros nos encontramos con que era muy difícil satisfacer a todos los públicos ¿Por qué digo esto? Porque nuestros clientes no son nuestros consumidores y a su vez nuestros clientes están divididos en dos son por un lado las entidades educativas y por otro lado todas las empresas auspiciantes Entonces satisfacer a los clientes que son empresas, a los clientes de entidades educativas y a los consumidores es muy difícil todos buscan cosas diferentes y bueno tratamos de satisfacer a todos, a veces lo logramos, hay otras veces no pero cuando no lo hacemos como nos gusta tratamos de mejorarlo tratamos de incluir todo lo que sea propuestas educativas, o sea por eso el nombre es aptos propuestas educativas lo que buscamos es que haya una variedad importante desde todos los niveles, desde jardín, colegio, primaria, secundaria universidades, posgrados, terciarios, institutos de idioma, institutos de arte, danza, de todo lo que sea propuestas educativas Cuando nació, nació como una revista de colegios básicamente y después obviamente el mercado y la oportunidad de negocio nos dio la beta de que había un montón de otras cosas cuando pusimos el nombre le pusimos aptos propuestas educativas para dejarlo abierto pero después nos fue demostrando que había un montón de mercado por conquistar con jardines, con universidades, posgrados y como te decía institutos de todo tipo siempre dicen que para mí uno de los mayores errores de los emprendedores es cerrarse o enamorarse de un proyecto o una idea nosotros teníamos una idea pero tratamos de ser lo más abierto posible y estar despierto a la hora de abrir el mercado estamos en una etapa rara, yo estoy tratando de delegar y no es que no lo hago porque no quiero ni no me gusta todo lo contrario, me encanta delegar y confío mucho en la gente pero todavía no estoy pudiendo delegar de una manera más formal como formato de empresa como me gustaría pero por suerte hay mucha gente conocida, amiga que se va sumando y va poniendo un poquito de lo suyo cada uno en su área y sobre todo gente que cree y apuesta mucho en el proyecto entonces eso está bueno y sumando gente que tenga ganas de aportar y por sobre todo las cosas que crean el producto entonces se va haciendo más fácil y se va dando más de una manera más natural el tema de delegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!